Los intendentes de emisiones sí están en condiciones de pagar salarios de diciembre, acompañándolos con el aguinaldo. No así, al menos por el momento, cuentan con disponibilidades como para contemplar aumentos. Precisor Intendente de Campo Grande y el Presidente de la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios CODEIM al cabo de la reunión celebrada este martes en Caallarí, con asistencia del 95% de los jefes comunales que la integran. Nos hemos reunido en la localidad de Caallarí, con prácticamente el 95% de los intendentes que se encuentran asociados a la CODEIM. Así que bueno, fue una charla muy productiva, con el objetivo ya del final de año, que lo hacemos normalmente, y bueno, organizándonos para lo que va a ser la nueva gestión. La mayoría de los intendentes asumen nuevamente el 10 de diciembre. Estuvieron presentes aquellos que dejan la función del Ejecutivo Municipal también, acompañado de sus intendentes selectos de sus localidades. Así que la verdad que darle la bienvenida también, algo que caracteriza siempre a la CODEIM. Y bueno, gracias a las buenas administraciones de los intendentes, es posible que en este contexto de crisis que se plantea para el próximo periodo, los municipios se encuentran ordenados, que es fundamental para poder gobernar y tomar medidas y acciones que son fundamentales para el bien común de la ciudadanía. Así que bueno, esa fue la temática. Trabajar en conjunto, en forma colectiva, como lo veníamos haciendo, fortalecernos más, estar siendo solidarios entre unos y otros. Y por supuesto, poniéndonos también a disposición de aquellos quienes asumen la Intendencia en esta ocasión, por primera vez, bueno, todo el acompañamiento de todo el equipo de intendentes, con sus funcionarios públicos también, para ayudar en las gestiones venideras. Y bueno, más que nada ese fue el panorama, analizando el panorama nacional, viendo las posibles acciones que pueda llegar a tomar el gobierno nacional. Y bueno, nosotros siempre fortalecidos con un gobierno provincial que siempre nos acompaña. Y bueno, acompañando al gobernador Hugo Pazalacua, al vicegobernador electo Lucas Spinelli, y por supuesto siempre con la directiva de nuestro conductor, Carlos Rovira. Esta reunión ha sido muy conceptual por parte de los intendentes, ya que tenemos un horizonte preocupante por las medidas que se vienen anunciando o que venimos informándonos por los medios de noticias, más que nada, no son medios oficiales, pero bueno, veremos a partir del 10 de diciembre cuáles son las medidas concretas que se lleven adelante para poder estar, el objetivo principal, estar muy cerca de nuestros vecinos, muy cerca de nuestras comunidades, de nuestra gente. Sabemos que los ajustes que se pronuncian son muy fuertes, muy severos, que va a afectar mucho a la población, no solo a la administración de gobierno, sino a la población en general, y bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Lo que sí hay un común denominador por parte de todos los intendentes, que se han manifestado los vecinos de las distintas localidades, le decían, te elegimos como intendente porque en los momentos buenos y en los malos te necesitamos, así que es por eso que sos nuestro intendente y eso se ha manifestado en cada uno de ellos, que la comunidad se lo atribuye, así que creo que tenemos los mejores hombres para llevar adelante los momentos buenos y en los momentos difíciles también, así que tenemos un gran equipo de intendentes.